Mis queridos Ouyitis El día de hoy vamos a ir al Gran Palacio y vamos en un tuk tuk Una vez que se logra verlo Tal vez no se logra apreciar Pero traigo la playera bien sudada Así que también anda bien Pero la cola bien sudada Hemos ido Vamos a pasar ¿Y cualquier cosa nul? Ota que Lo que Super T different a los Hace un chingo de calor amigos ¡Vamos! 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 ¡Ay, papá! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos! 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 ¡Hola, mami! Te tengo una buena y una mala La mala es que no voy a estar el 10 de mayo Ajá La buena es que te tengo una buena Salud porque te gusta muchísimo Al rato te veo en la casa, ¿ok? Bye Yo voy para con mi mamá para darle un regalo de 10 de mayo adelantado Seguridad ante todo ¡Van! 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 Pero vamos a tener que compartir ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! El coje yo! Le desespero Es que así está haciendo ¡Ahhh! ¡En 20! ¡El otro! ¿Qué tal con un poquito de baileys? ¡Mmm! ¡Yes! ¡Mmm! ¡Crimido! ¡Me encantó! ¡Gracias por este! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yies! los frijoles y manteca hoy voy a tener un descanso como me merezco voy a probar esta cámara hiperbárica las muestro vamos a estar una hora aquí adentro descansando compas espero que este día de las madres también se dignen a felicitarme a mí aquí su servidora por qué porque también soy madre soy madre de dos gatijas gatija 1 gatija 2 que además acaban con mis sillones vean eso vean eso dios mío kenta decidió traerse su queratina sus polvos mágicos para ser un hombre mamado sácalo 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 y esto es por lo que detuvieron eso la madre polvitos mágicos lo detuvieron lo quise grabar pero llegaron los policías me dijeron no señorita tiene que borrar ese video porque seguridad y yo enfoques en el polvo y yo palpitando se puso nervioso dijo ay será que es otra cosa cancún prepárense porque hemos llegado hemos llegado hemos llegado con todo y polvitos extraños estoy aquí con mi glotoncita y la abeja reina oh sí por fin la conozco felicidades felicidades estoy aquí de mal tercio estoy aquí de mal tercio un poquito sí pero disfrutando cancún en este lugar precioso si no se animan hola qué tal así se va a quedar a vestir santos ya desvestirlos también la madre sota llévele la casada llévele el casamiento llévele el casamiento